Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial, en este vamos a aprender a hacer el reinicio maestro, el hard reset, para sacar el recovery de este celular de la marca True Connect, el modelo es X401, es un celular genérico, por si olvidamos el patrón de bloqueo, si tiene alguna contraseña, vamos a hacer el reinicio para volver a usar nuestro teléfono móvil. El procedimiento lo voy a realizar en tres pasos, ya que no siempre funciona en el primero, es cuestión de volver a intentarlo, nada más no se desesperen, no voy a decir que no funciona el video, que no se puede sacar el menú, si funciona, nada más hay que volver a insistir, intentarlo, vamos a presionar la tecla de volumen abajo y la de botón power, ambas al mismo tiempo, para que nos salga el menú de recuperación. Bien, vamos a presionar ambas Y veremos una pantalla diferente a todos los modelos que hemos hecho recovery, que hemos sacado de las contraseñas De los patrones de bloqueo, viene en menú algo diferente Que tiene algunas opciones para testear el teléfono, hacer pruebas En este podemos utilizar tanto las teclas de subir volumen y bajar para desplazarnos, o la casilla que está a un lado del círculo, esa que saca el menú desplegable, está en el touch, esa es la que estoy presionando Aquí estoy desplazándome, la que necesitamos acá es la que dice clear flash, aquí voy a mostrarles los datos del teléfono, aquí nos muestra El firmware, el firmware, los datos del equipo, del hardware, pero esa es la que vamos a necesitar, la que dice clear flash Bueno, ahí es donde nos vamos a colocar Y presionaremos la tecla del botón de círculo, el que se encuentra en el touch Que nos sirve para regresar también, en esa pantalla se deben de ver unas pequeñas letras, que indican que ya lo reseteamos Pero como ven no me salieron, voy a volver a intentar sacando la batería, volviéndola a meter, volvemos a presionar ambos botones Eso es lo que les comentaba, que no funciona siempre la primera Después de presionar en clear flash deben de mostrarle un pequeño texto Bien, aquí nos vamos a desplazar de nuevo para llegar a la opción que dice clear flash Presionamos y pues nos salieron de nuevo Repetimos el procedimiento, sacamos batería, colocamos Volvemos a dejar presionadas ambas teclas, ambos botones, perdón Y nos desplazamos de nuevo a la opción clear flash Presionamos y ahí están las letras Si, creo que si las alcanzaron a extinguir, es por un momento y ya se quitan Eso quiere decir que se ha borrado toda la memoria interna Y ahora si quito la contraseña o alguna contraseña de números que tuviese Ahí el equipo va a tardar Va a tardar algo en iniciar mientras carga las configuraciones predeterminadas Pues con eso ya debemos de tener nuestro equipo sin contraseña de patrón Y para volver a utilizarlo solo resta meter la tarjeta SIM E instalar nuestras aplicaciones básicas Como les comento, no dejen de insistir Este método si funciona Nada más, inténtelo de nuevo y debe darles acceso a su teléfono móvil Bueno, espero haberles ayudado De mi parte es todo Si tienen alguna duda, déjenla ahí en los comentarios Y la voy a resolver a la brevedad Hasta luego